En información deportiva Federal B se conocen los posibles rivales de Racing de Babio. Según lo que pudieron expresar desde la entidad deportiva de Babio, todavía no hay nada definido, tampoco hubo un contacto entre la institución y la dirigencia de AFA para que Racing pueda jugar o tenga la posibilidad de afrontar el Torneo Federal B. Pero hay algunos medios que ya están tratando este tema y de acuerdo a un informe publicado por el sitio especializado Interior Futbolero, Racing de Babio, en caso de que se realicen los cambios en alguna reglamentación de AFA, jugaría la zona 1 de la región bonaerense sur pampeana del Torneo Federal B, el cual iniciará el 31 de julio y terminaría a mediados de diciembre. La academia, que llegó hasta semifinales del Federal C en la mejor campaña de representantes de la Liga Chascomunense de Fútbol, bajo presente formato, se mediría ante Kimberley de Mar del Plata, Sarmiento de Ayacucho, América de Coronel Vidal, Su Verdugo, Círculo Deportivo Otamendi, Bragado y Tiro Federal de Bahía Blanca, quedando entre las opciones Ferro de las Flores. Por el lado de la zona 2 de la misma región, los protagonistas serían Liniers de Bahía Blanca, Ferrocarril Sud de Olavarría, Bella Vista de Bahía Blanca, El Linqueño de Lincoln, Sancinea de Bahía Blanca, Sarmiento de Coronel Suárez y Old Boys de La Pampa. Dentro de este formato, donde por ejemplo no se cruzaría con Everton y quizás a Deep de la Plata, ya que pese a la cercanía geográfica serían parte de la región Buenos Aires Norte, el equipo del Chivo Mastay buscará terminar entre los mejores de su grupo para avanzar a semifinales o por lo menos evitar quedar último que significaría el descenso. El Federal B, que solo tendría lugar en el segundo semestre del año para darle importancia a las ligas del interior en la primera mitad, Racing debería afrontar 14 partidos de fase regular en caso de clasificar los play-offs de torneo. En total llevaría 18 semanas y brindaría un pasaje para luchar por el ascenso al Federal A con el campeón de la región patagónica. Es para destacar entonces esta información donde Racing podría jugar este torneo federal. Según el proyecto comunicado por Interior Futbolero, la academia tiene hasta el 30 de junio para confirmar su participación en la cuarta división del fútbol argentino. Según lo que manifestaron desde el Club Racing de Bahío, son varias las posibilidades de que el club afronte este compromiso, pero reiteramos, todavía no hubo una comunicación entre la dirigencia del club y la dirigencia de AFA.